Estos vienen para acá, estos van a desembarcar aquí, ¿sabes? Estos vienen para acá, míralo, 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 papi, ya aquí. Estos desembarcan aquí y salen follados para allá, porque saben que es aquí. ¿Saben que es aquí, ¿sabes? Espera, 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 espera. ¡Vamos, coño, que vais a nos estar los cabrones! ¡Eh! ¡Hombre de puta! ¡Hombre de puta! ¡Eso está ahí a por ella, a por ella! ¡Ahí no! ¡Ahí no, mamá! ¡Vení, vení! ¡Vení para acá!